el primer vídeo el primer día que grabó estoy emocionado porque aprovecho este espacio para divertirme a ver qué sale de esto va a ser algo que puede ser que sea seguido puede ser que no pero este vídeo va a ser especiales porque voy a conocer a dualipa y y me gusta la llanta estoy cansado no dormido nada pero nada Vamos a buscar la maleta ahorita. Nada que viene todavía. Mi amigo no viene todavía. No sé dónde anda metido, pero debe estar por llegar en cualquier momento. Bien. Aquí, esto es una sola calle. La Strip. Que es donde están todos los hoteles. Donde se rompe, hay discotecas, hay bares, etc. Y yo soy malo para eso este. Para estar lamentando. No tienes que hablar. La estrella aquí. Soy Chihuahua. ¿A qué hora es el concierto? A las como 4 o 5 si queremos. Está así como front row. Sí, obviamente. Aquí nos vamos a quedar. Salud. Salud. Saludos. El de París. El área. Necesitamos unas 34 grados. Hay calor, señores. Cada hotel tiene como un tema. El de este hotel es como de los dioses. El dios del agua. ¿Cómo se llama? Salud. 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 Son unos nus, might let you dig up in the guts. Heard me? He's a fucking bitch. He's a fucking bitch. He's a fucking bitch. We're finally going to Las Vegas. We did it for the day number one, but that guy that's there is a lot of perezzles. Do you think we've already arrived? Yes. There's a line, so... He's a fucking bitch. Let's tell a secret. Jany, please. You're going to tell me. A mí se me olvidó traer crema dental, a Luis también se me olvidó y pues como mucha gente sabrá, en los hoteles no te dan crema dental. No nos hemos cepillado, háblate claro. El primer día sobrevivimos con un poquito, estamos en La Vega pero sin cepillar. Wow. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A Dua Lipa's concert. Dua Lipa. Bueno, vamos a estar, nos vamos a ponernos ready, cargar los teléfonos, arreglarnos. Estamos en un corto de tiempo, ya son las 3 de la tarde. ¿Tenemos que estar aquí a las 4? Sí. ¿Dónde vamos, bro? No estoy bien. ¿Qué? Dicen, mira, en Ria hacemos algo que está fuera de lo normal, nos quitan el derecho de los teléfonos al concierto, de brindarnos al concierto. Wow. Así que, pues. El concierto supuestamente debería ser allá, pero vamos en la dirección opuesta. Jani está preguntando ahí dónde es que es, porque todavía no sabemos. No quiero ir así, güey. Yo estoy aquí para ti, baby. ¿Dónde podemos ir? No, 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 no. Sí, sí, sí. Y aqui está en gris, ya vamos a ir al vicio en gris. Literal, somos los primeros. No nos en gris. Nos acaban de decir que no se puede grabar, no se puede tener teléfono. So they just e-mailed us. We're going to send people one by one to take a photo. Javi, everybody's good? Yes. Can all of you no photos on your own phones at all? Oh my god, I haven't done this for so long. I feel so crazy. You're beautiful. Thank you so much. So what is the most exciting part for you to be able to meet fans around the world? I think this part. Getting to just talk to you guys, see what you guys like, what you don't like. I feel like you guys are my favorite critics. Hi. Hello. Hi. Nice to meet you all. Who are you? I'm good. I'm so good. Can I finish this up? Something complete? Yes, of course. Just before, this happened to me like two years ago before when I was a famous, I was like in a different class. Oh, you did? And one year before, I was like, but I brought something about you in my personal book. And I saw, I said like, this girl's going to be huge. And then one year after, the same day, I was watching you for me in a different class. Oh my god, that's crazy. I was like, oh my god. Wow, I'm so glad you came. You're doing such a lovely thing. Thank you. Thank you. You're amazing. Cool. We've already seen it. We can't believe it. This is the photo. Beautiful. We're waiting for her. Yes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡I love you! ¡Gracias! 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 Duba me agarró la mano, nos miró, nos dijo te amo en español, guau! Lo que me encanta de esta calle es que siempre hay música por todas partes. ¡Felicidades! 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 ¿Qué estamos haciendo? Esperando. Por... No sé qué. Diu it. Let it out. Gracias, señor. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Ah... Marico, yo me entiendo esta hora Oh fuck Marico, espera Marico, espera Marico Marico, oh my God, wait, 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 2,500, dale, Colette Oh fuck Bueno, pero invertimos 10, vamos a ganar Les voy a ser sincero, el primer día yo dije, ah, las vegas es como que es puro casino, pura gente vieja, gente mayor para no ofender a nadie, pero de verdad que vale la pena Ya nos vamos, fue una experiencia, sí o qué? Hasta el último día sí o qué? Hasta el último día Bye Bye I feel so alone I wait you to come We've now behind my back I heard your voice From open door Just two days ago I squeeze now behind my back I fall back to black I just wanna say goodbye, my love No Bye No 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 Gracias por ver el video.